Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Mañana inicia la edición 73 del Tour de Romandía en la parte francófona de Suiza. Será el 30 de abril al 5 de mayo. Amigos, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. E inicia con un prólogo de 3,9 kilómetros llanos que servirá para poner cierto orden a la general. Luego en la etapa 1 serán 168 kilómetros que ya trae muchísima dificultad montañosa con 3,094 metros de desnivel positivo, 5 puertos de segunda categoría y varias ascensiones más que no están categorizadas. Se puede esperar un grupo no tan numeroso en meta. Para la segunda etapa, 174 kilómetros, 1,936 metros de desnivel, 2 puertos de montaña y esta podría ser la única opción para los velocistas como Elia Viviani o Sam Bennett. La tercera jornada serán 160 kilómetros, 4 puertos de montaña y 2,525 metros de desnivel positivo, además de un kilómetro final al 7%. La cuarta etapa será la etapa reina este sábado con 5 puertos de montaña, 3,737 metros de desnivel positivo y final en alto de primera categoría de 10,3 kilómetros al 6,5%. Como pueden ver en el perfil, hay unos kilómetros más de subida, luego el kilómetro final será llano. La última etapa es una contrarreloj individual de 17 kilómetros llanos. Como dato llamativo, en esta carrera veremos un uniforme único que se usará solo en esta carrera del nuevo team Ineos, antes Team Sky, previo a su presentación oficial en el Tour de Yorkshire más adelante en la semana. Serán cuatro los colombianos presentes en la carrera con Winer Anacona y Carlos Betancourt en un rol libre, ya que no hay un líder definido en el equipo. Rodrigo Contreras estará en apoyo de Meraui Kunus en Astana Team y Daniel Felipe Martínez, que puede ir en apoyo de Michael Woods o como co-líder. En cuanto a los favoritos, el principal y máximo aspirante es Primoz Roglic, esloveno, es el defensor del título y ha ganado las dos carreras por etapas en las que ha participado este año. También contará con Steven Kreuzberg en su equipo. Garen Thomas, el nombre más importante del team Ineos, aunque su forma es una incógnita, ya debería mostrar un poco de qué será capaz porque en julio ya se viene el Tour de Francia. Emmanuel Buchmann, el alemán del Bora Hansgrohe, fue tercero en la vuelta al País Vasco y tendrá ganas de mejorar ese resultado, por lo que será el líder de su equipo. Luego están ciclistas como Simon Spillak del Katusha, Mathias Frank, el suizo del AG20 y, como decíamos, Daniel Martínez y Michael Woods del EF Education First, entre otros. Será transmisión de ESPN desde las 9 de la mañana y les queremos preguntar quién creen ustedes que ganará la general. Por favor, compártanos su opinión en la sección de comentarios. Además, les pedimos que le den un like a este video si les ha gustado y, como siempre, les agradecemos su sintonía. Toda esta semana les traeremos los resultados de esta carrera, así que esperamos que nos acompañen. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.